De un depósito de 300 litros saco un tercio, luego saco un medio de lo que queda. Ojo cuidado con lo que queda. Y la pregunta es, ¿cuántos litros saco cada vez? Ojo que me están preguntando litros, en los otros hechos fracciones. ¿Cuántos litros saco cada vez? ¿Cuánto queda en el depósito? Entonces lo voy a hacer en fracciones y en número. En fracciones, fracciones, número de litros. Un depósito tiene 300 litros y saco un tercio. ¿Cuánto queda? Si al principio había un depósito, saco un tercio. Me quedan dos tercios. ¿Cuánto he sacado? Si saco un tercio de 300, eso se traduce, el D, como una multiplicación. Un tercio por 300. Y 300 partido 3 es 100 litros. Es decir, que a la primera he sacado 100 litros. ¿Cuánto queda? ¿Cuántos litros quedan? Si tengo 300 y saco 100, ¿cuántos litros quedan? Menos mal. Quedan 200 litros. Y ahora me dice que saco la mitad de lo que queda. Lo que queda son dos tercios. La mitad de lo que queda es un medio de dos tercios. Un medio de dos tercios es un medio por dos tercios. Dos partido seis. Que es un tercio. ¿Y ahora qué? No. Dice que saco un medio de lo que queda. Si quedan 200 litros, saco un medio de 200, ¿qué es lo que queda? Un medio de 200 es un medio por 200, que es uno por 200, 200 partido dos, 100 litros. No mire con esa cara que es muy fácil. Ahora, he sacado, primero he sacado un tercio y luego he sacado otro tercio. ¿Vale? Entonces, si después de sacar dos tercios, saco un tercio, me queda un tercio. Un tercio de 300 es lo que queda. Y un tercio de 300 es un tercio por 300, que es 100 litros. O sea que quedan 100 litros. Tengo 300, saco 100, me quedan 200, saco la mitad de lo que queda. Como me quedan 200, la mitad de 200 es 100. Así que saco otros 100. He sacado 100 y 100, he sacado 200, por tanto, en el depósito me quedan 100. Porque tenía 300 menos 200 que he sacado, 100. Ya digo, si no os enteráis, os tenéis que sentar en vuestra casa hasta que os enteréis o lo hagáis de otra manera. Que os sirva, pero está bastante claro.